Batman, cuando lleguemos a la Baticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer? Primeramente es tener una media cucharada de, bueno, de taza, de avena. Le vamos a poner aquí un tazo, o sea, lo que sea. Luego, le ponemos la batileche. ¿La leche? ¡La leche! Ya. Después, así con esta, uy, qué linda cucharadita de azúcar, le ponemos a la batileche, o sea, azúcar. Y bueno, vamos a ponerle al gusto una porción de canela molida bien ricolina, bien suplenta, bien deliciosa. Así que le ponemos. Así que no le echan gran mucho, porque si no se mueren. Ya le estoy adentrando. Ahora le echamos un mix, un mix delicioso. Bueno, que así sale la leche. A ver si le menea, le menea. Bueno, ya después de menea bien rico, bien suculento, mezclan bien hasta que se disuelva bien el azúcar y la canela se integre. La mezcla debe quedar así, pero si se les queda muy espesa le agregan más leche, más lechecita bien rica. Y se queda, si se queda muy aguada le agregan más avena. Bueno, en mi caso está bien rica, bien normal. Ahí tiene que quedar la batileche. Bueno amigos, ya sé que esto parece vomitado, pero ya saben, las apariencias engañan. Así que esto es muy rico, muy delicioso, para que esto les puede servir como desayuno. O si no, puede servirles como un snack para estar echado en la cama viendo videos, no sé. Bueno, está muy delicioso. Gente, hemos acabado nuestra rica batileche. Es la batileche simple, así que bueno, vamos a probar nuestra creación. Estupendo. Y bueno gente, hemos acabado nuestra receta del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y si les haya gustado el video, por favor, denle like. Y suscríbanse a mi canal. Y también les invito a ver mi último video de Roblox. Y bueno gente, espero que la hayan disfrutado, la hayan gozado. Y nos veremos en otra ocasión. Chao compas. 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 Gracias por ver el video.